El mural que se inaugura hoy a las 8 y media de la tarde se ha pintado sobre una fachada de la calle Gravina en la barriada Tres Banderas. Con este son ya 20 los murales integrados en la ruta artística proyectada por el Ayuntamiento. El nuevo mural se ha bautizado con el nombre de Ángel el Buceador y su autor, el francés Éric Amant, aparte de contar con obras en diferentes ciudades como Livorno, Montevideo o Madrid, cuenta con el privilegio de estar representado en la Basílica de San Pedro en Roma, con su escultura de Santa Catalina de Siena, tras ganar un concurso internacional convocado por el Vaticano. El Papa Juan Pablo II le concedió la Gran Cruz de la Orden de San Silvestre, además fue nombrado Caballero de la República Italiana y es miembro de la Academia Internacional de Arte Moderno de Roma. El mural artístico que hoy se presenta al público es de estilo moderno y representa a un bañista atravesando una pared de ladrillos enrumpiendo en la fachada del edificio. La obra ha sido financiada por la empresa Hidralia, concesionaria del servicio de aguas con 7.000 euros.